Una leyenda irlandesa dio origen a la popular calabaza de Halloween. Enseguida les voy a narrar el cuento. Jack se dice que tenía el alma negra. Era ladrón, embaucador, tramposo como ninguno. Terminaba el día como de costumbre, en la cantina bebiéndose sus vinos. Disfrutaba el día sin pensar en el futuro. Mientras tanto, en el infierno, Mephistófeles, que disfrutaba el infernal clima, supo de la mala fama de Jack y resolvió llevárselo esa misma noche. En medio de una destellante luz roja se apareció en la cantina. Observó a su alrededor, convirtiéndose luego en un elegante hombre, que se dirigió directo a la mesa de Jack. —Buenas noches, Jack. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Y vengo por ti, porque te ha llegado la hora. —¿Y tú quién eres? —preguntó Jack intrigado. Yo soy el rey del infierno. Y diciendo esto, se transformó instantáneamente en el diablo, para que a Jack no le quedaran dudas. —Me coges por sorpresa, dijo Jack. Solo quiero pedirte que me dejes disfrutar. Mis últimos vinos. Si quieres, me acompañas un rato mientras terminamos la botella. Pero no fueron una, sino varias, hasta que el diablo dijo basta. Pidieron la cuenta, pero Jack, tacaño a morir, le pidió al diablo que pagara. —Hombre, Jack, yo no uso dinero. Jack dijo, tú con tu poder conviértete en una moneda y pagamos la cuenta. Y cuando el cantinero guarde la moneda en su bolsa, tú apareces de nuevo y cuentas saldada. Al diablo le cayó en gracia la trampa del pago y así lo hizo. De una llamarada salió la moneda dando vueltas y cayó sobre la mesa. Inmediatamente Jack recogió la moneda y la guardó en el bolsillo, donde tenía un crucifijo de plata, que anuló los poderes del demonio. Desde el bolsillo el maligno decía, —Hombre, Jack, deja de ser tramposo y saca la moneda del bolsillo. Jack contestó que solo lo liberaría si se comprometía a no llevarlo al infierno, a lo que el diablo se vio obligado a cumplir esa promesa. Al sacar la moneda del bolsillo, apareció de nuevo el mandinga y dirigiéndose a Jack le dijo, —Me la pagarás. Y lentamente desapareció. Al morirse Jack, como tramposo que era, quiso colarse en el cielo, pero una voz le dijo, —Tú no mereces entrar al cielo, así que vete al infierno. Al llegar al infierno de una llamarada apareció el maligno diciendo, —Hola Jack, te estaba esperando. Solo quiero que sepas que aquí al infierno no puedes entrar porque tú mismo lo pediste. Pero como tendrás que pagar por tu mala vida, toma este tizón encendido que quedará en tus manos para siempre. Volverás a la tierra y vagarás por el mundo con él en tus manos por toda la eternidad. Y así comenzó su eterna correría por el mundo, Jack, quemándose las manos con un tizón encendido. A la vera del camino encontró una calabaza, y como tramposo que era, metió la llama dentro de ella y continuó su camino, llevando en sus manos la calabaza del diablo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.